En un año o algo así, me confía con lo de incendios. Los paisanos. Es que necesitaba dos compañeros de equipo, al que me siento solo he cogido estos dos. Nos hemos pasado un mal, eh, con estas condiciones que iran todo lo que están son horribles. Ya yo tanto peligro me he pasado en la vida, en la vida. ¡Vamos, chiquipollas! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!